¿Cómo se ha convertido en un momento tan difícil de acompañar a su familia? Que fue una mujer ejemplo de la amistad, del amor, una persona que siempre estuvo dando el abrazo a todos los políticos, a los concejales, a los diputados, a los senadores, a los funcionarios y una mujer que también deleitó a los barranquilleros con sus famosos pasteles, con sus famosas comidas. ¿Cómo se ha convertido en un momento tan difícil de acompañar a su familia? ¿Cómo se ha convertido en un momento tan difícil de acompañar a su familia? ¿Cómo se ha convertido en un momento tan difícil de acompañar a su familia?